Nací en la ciudad de Lima, en Puerto Callao, en San Juan de Estadeo, un barrio humilde. Empecé a jugar a los ocho años, en el torbo y de Callao. Desde eso me nacía. Yo apenas veía un balón de fútbol, pues yo quería ya patearlo. Mi padre me contaba de que yo desde pequeño ya solamente decía gol, gol, gol. Eso es lo que me contaba mi padre. Es como que ya lo llevaba en la sangre, ¿no? Lo llevaba en la sangre de jugar fútbol. En el Perú se dice jugar fulbito. Es fútbol donde jugamos de barrio. Todos mis amigos del barrio, ¿no? Jugábamos, jugábamos y desde ahí ya me fascinaba. Yo empecé de delantero. Sí, sí, yo empecé de delantero. Mi padre me puso ahí. Y con los transcurso de los años, es como que jugar de defensa me llamaba mucho más la atención. Me gustaba porque me gustaba empezar la jugada siempre. En la defensa empecé a jugar desde los catorce para quince. Un entrenador me puso de central, de central izquierdo. Yo no quería jugar. No, no quería, no quería, no quería y así fue. No, no quería y hasta que... Vale, ¿juegas o no juegas? Ya está bien, me puse a jugar y todo el mundo que son... Todo el mundo se quedó sorprendido de cómo jugaba, cómo defendía, cómo salían jugando, ¿no? Y jugué algunos partidos y de ahí me llamaron a la selección. Y yo decía, ¿pero cómo? ¿de delantero a defensa? Yo me quedé sorprendido porque no es mi posición habitual y algunos partidos que había jugado muy bien y me habían visto y me habían... Pues de ahí me quedé ahí ya, me quedé de defensa y ya hasta ahora. Hago la pretemporada, estuve muy bien, empiezo jugando todo. Estuve bien hasta que de la nada me... Me... Me dice mi representante que New York City... Que quiere contar contigo y yo me quedo... Yo me quedo así como sorprendido, ¿no? Porque... Yo he escuchado, ¿no? He escuchado que estaba David Villa, estaba Pirlo... Y... Yo me quedo sorprendido y me contento a la vez, ¿no? Y cuando me dijo, bueno, el entrenador está Patrie Vieira. Digo, es un entrenador que ha sido campeón del mundo. Digo, sabe mucho, ¿no? Digo, voy a aprender. ¿Tus primeros entrenos con David Villa, con Pirlo? ¿Cómo han sido esos momentos? Es como... Es como decir que... Estaba alucinando que estaba en un... En un comercial. En un comercial que salen los jugadores estrellas. Eso era. Digo, yo estaba contento porque... Darle un pase a Pirlo... Es... Es... Es como decir, es un sueño cumplido. De verlo en las imágenes... En... En... Por la televisión. Y luego compartir con él el vestuario. Compartir el entrenamiento. Que me dé unas indicaciones. Aprender de él. Eso como que... Muy bien. Igual con David. David es un... No, bueno. Es un delantero muy bueno. Es un delantero muy bueno que... Cualquier... Cualquier cosa y... La mete. Toda. Y la verdad que darle un pase a él y... O darle una... O darle una asistencia. Me siento muy bien. Sí, sí, sí. La verdad que me gusta mucho. Porque... Le gustan los detalles. Le gusta la perfección. Los entrenamientos... Quieren mucha intensidad. La... La defensa la... La prepara muy bien. Cualquier detalle, cualquier cosa. Están haciendo un vídeo y yo me quedo sorprendido. Porque eso... Eso es bueno. Porque quieren... Quieren... Quieren perfección de cada uno. Y... Yo creo que voy a... Voy a aprender mucho de él y voy a sacar mucho más. ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! Un mensaje a la afición que está contenta que has llegado. ¿Qué le dirías? Que estoy muy contento aquí. Estoy muy contento. Estoy... Que estoy pasando por un momento muy bonito. Voy a darlo todo. Voy a trabajar al cien por ciento para que... Ustedes estén alegres. Y... Y si Dios quiere llevarnos el título. Deάν... Voy a darlo todo. Gracias por ver el video